La Utsiwachak alab in sibalax kinkikotik kinyapa honrosuli wach pawawechunkik kamik areta bardyos kishtewachim patakli wachoch ku taqlitatina. Vinovi esmeralda catarina mazariego siak in tihosheh rech lechontihoax lekapische programa académico del desarrollo docente de la séptima corte de la sede de santa clara la laguna. Cuando se pide, cuando se pide a la tierra, se pide a la tierra y se pide a la tierra y se pide a la tierra. Y ya está listo. El chas suano, suzok lesnoghe. El chas suano, suzok lesnoghe. Mea lesinlach kosh, kasinlach tchina. Ke capishach chichun homoosh, leenohim ke capishach. Kepakik, kapakik, lesin kosh, chulache. Kashuleik, kashuleik, shulurika lesnoghe. El chas suano, suzokotach lesnoghe. El chas suano, suzokotach lesnoghe. El chas suen kosh, kasinlach tchina. Kheri, leesnk kapish, kapishach. Oukhth ki bikki ke liitatinan. Kishgitko ju, 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 bishashi. Chokga mis, nukotum tchitjuwetch pakkashlenzix. I ut ka kishach. Chokke qatakamik. Khoj unka, unka zibaba chari. Uts kiwiloh. Heréka waak kinzchokha panjih. ¿Qué es lo que se dice? Pero, si nosotros le queremos a la persona, la gente nos va a dar la vida, luego nos va a dar la vida. Si nosotros le queremos dar la vida, y le dje, y le dje, y le dje. El Entonces, como nosotros, trabajamos con uno de los espacios con el bordeón, porque tenemos que hacerlo con el cabello y con la cabello. El cabello de la cabello de la cabello de los espacios con los espacios. la ciudad de la ciudad de Dujikopam La hermosa es la vida en el mundo. 2. 3. 5. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. conveniremos que continuamos a ser un padre y el hijo de los 사랑es de suerte y ¿por qué significa el padre y el hijo de los hijos? Porque no existe el padre y el padre. Nosotros has dado cuenta y nos juntamos a ser un padre y el hijo de los hijos. Pero la misma, lo que ocurre, no es verdad, hay un poco aparente. ¿Cierto? 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 y para que se le guste para la vida. Si te guste, o te guste, o te guste, o te guste. Y te guste, o te guste, o te guste, o te guste. Cuando el te guste, se le guste. y que osip lechikopak kekarikoh chash warri showi warri kekata'makna kamik kekamahik ruk lechoon ri wawakum chikop kiwiljiri wane kibih wawakri pura humes pero na humes tach wawakum chikop rubi alam utgibih wuk alam kishcha wa wakum chikop heri ubi alam kochi khon ri leko panruk wakum chikop sebala khonim khonim khonchom machikop irubi wa wakum chikop tish nagashto bi shiklu bi tish kish cha wa wakum chikop ri alam i tish wak wak wakun kochi lechoon chiri la kiwilwa wakun ri wak wakun sibala khon patzapik lechoon uwi ka ili tachik ber sibala khshi biball uriigig wak wak wakum chikop chiri nasita gergitachwiz nax gergitachwi wak 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 wakum chikop gubi ke eventual khi bu ka oni t-jihidikuwa wak wakbere yu kikop wakwik hiwa wak wakulrightu nax gergitachwiz nax gergitach wak wawak wakwik hiwilwa wakufu ber Lam struggle ulnar and milwa wakwa wakfiz nax gergit confronta mu z mana awwfazib nax gergitachwiz nax gergitacheakwiz nax gergitachw식 neuro sibala kwind crash y a merahe keita kaluk lehon tish wawari chokhe mismo konim konim malach chikop wawwe chonchikop huar ta utz karilo kekohe patak lecha o patak shao y wawwe chonchikop bichewa ubi rak cha leotak ak mismo kekohe chotak kachoch kheri ubi wawari rak cha ubi porque utz karilo kekohe patak lecha lakul tihwele sin kabishka no sin lakkoj are kawawari sin lakkoj le koyab ya keita am kekohhta utz karilo kekohe chuitak leche ke seyo opik are wa u sin lakkoj are chikwawwe chonri ubi ukech chyub kheri ubi kochok nikakhtak chikop listaki kekoh leke ketopan chikele katak chradashik sin kisi sin kakayez ekhule chiburiri kekare kwawa uri ukech chyub ubi wawwe chonchikop kochile sin kuhunri wawwe sin lakunri kochiri beri lupi si teho utzi 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 teho ubi waw chonchikop ri kheri ubi le sin kikop wwe sin kiwil kiwil le snu palaak yamera che keita ka khonchik pek txel na khonchikita xeno kekhonchik teho are takwawe kipi wawwe chikop ri le kawaw kinkuta panjewaj yare kawaw kiwata amak pataki wajaj si teho utzi 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 sepa'lach shibibash kirikik jek'o'ksha'kog kogitiko echuntira wa'uate chikopap lechaz kakitiko are takletik kakitik tih purastaklach enikach chikikopap kakitiko hachagot wa'u echikopabri shibibash kirikik shibibash weka'arikos shakakianqash chiket i chokhe pat'achelach kekohe pat'akli kochuj eshkanakta hakan lechikopap bicholom utzni chok kekan chikotik lechikipi are kekakok chihwao echun sotut kika'yek chok chiri chirim lewii nikach tak chikop are chok mizma listaklach chikop lechikipi are lekekarik chichiri kakakon konet zanem rukwao echun sotut echiri echokuntira lechikopap leyashimpiq le kibi pakacahbal chanim kibih lowuk khas takupi lechikop lecukutu wao echun lechak sobi kochiri Kekaka anchi na humul. Kekka sutih. Kekka sutih. Kekka sutihna kukutu o kielik. Ba. Eee. Arewa ukhun chikop ri. Kekka sutihna buelta cherechutz. Kekka sutihna lechutz kiwilo. No, 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 no. ya está en el cagudo y sería el cagudo bien, ya está en el cagudo La vida es la vida, la vida es la vida. para que se esté adelante, no se olvides que se te descansez a querer a la lentilla del robo. ¡Suscríbete al solito! Aquí hay muchas veces que hacías un placer para el robo. Tres que lo sienten. Llegamos en esa parte porque la mejora se manipulará un besito después de ir a la zona abierta. les agradezco mucho por su atención recordándoles siempre deben lavarse las manos constantemente o desinfectarse con gel antibacterial y si no es necesario no salgan de casa y si por alguna emergencia pueden salir siempre deben de utilizar correctamente su mascarilla les agradezco mucho niños y niñas por la atención nos volveremos a ver pronto y gracias gracias